Música Nosotros continuamos aquí en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EVTV y vamos de inmediato a darle una revisión a como amanece nuestro país así que de inmediato nuestros corresponsales nos dicen así amanece Venezuela Iniciamos como siempre este recorrido informativo por la capital, por Caracas ya Derlis Marchand Pérez está lista para compartir con nosotros la información de las últimas horas Hola Derlis, buen día para ti Hola Carlos, buenos días Ayer martes hubo un cambio en las medidas de radicalización de la cuarentena en el área metropolitana de Caracas y permitieron el funcionamiento del metro y es que como lo informamos el lunes hubo dificultades para el traslado de los trabajadores e incluso de los ciudadanos que aspiraban a hacer compras alimenticias por ejemplo el sindicato de trabajadores de hospitales y clínicas de Caracas denunció que el lunes solo 20% de los empleados logró llegar a los centros asistenciales y es que mientras permanezcan los bancos cerrados es más difícil conseguir efectivo para pagar el pasaje de autobús y el metro de Caracas sigue siendo una de las opciones más económicas para movilizarse las medidas para ingresar al subterráneo se mantuvieron solo permitieron el acceso de los ciudadanos con tapabocas y salvoconductos los funcionarios de seguridad tienen la orden de verificar los documentos de las personas que esperan ingresar a las instalaciones del metro mientras tanto también se mantuvieron en Caracas las alcabalas por toda la ciudad la idea es restringir al máximo la movilidad de los ciudadanos en la capital Carlos Gracias Derli, pendientes de tus reportes durante el día de hoy O sea, mire, cuando uno escriba esto, la historia y los estudiantes del futuro comiencen a leer, no van a entender no lo van a entender, o sea, aquí no solamente hay que ser históricamente preciso sino pedagógico para que puedan entender por qué de este desastre Nos vamos al Zulia, ya está lista Madeline Palmar con el informe Hola Madeline, buen día Adelante Muy buenos días Carlos, se cumplen 101 días de cuarentena y en el estado Zulia se han vivido en medio de restricciones incremento de casos positivos de coronavirus y una serie de imprecisiones entre representantes del régimen nacional y regional Mientras tanto, el Colegio de Médicos del estado Zulia emitió un comunicado declarando la alerta roja, puesto que existen 44 profesionales de la salud quienes se encuentran contagiados, varios de ellos en estado de gravedad y dos han fallecido, a pesar que estos dos casos no han ingresado en el balance nacional Es por esto que los médicos, a pesar de también hacer un llamado de dotar a todos los profesionales de la salud de los equipos necesarios de bioseguridad también tienen suspicacia en torno a la veracidad de estos balances que se realizan de forma diaria y que no concuerdan esas cifras nacionales con la realidad que se vive en el estado Zulia Mientras tanto, vivimos una especie de toque de queda a partir de las 12 del mediodía cuando ya está prohibida la circulación salvo se tenga un salvoconducto emitido por la SODI al mismo tiempo los comercios también se mantienen cerrados lo que hace que se vivan más de 100 días de completa paralización Carlos Gracias Madeline, que tengas buen día y nosotros pendientes de tu trabajo en el día de hoy Ya se dan cuenta, el Zulia ya es reiterativo decirlo, pero no podemos olvidarlo Palo del estado Zulia Vamos a Táchira, ya está lista Fabiola Hola Fabiola, buen día para ti Hola Carlos, buenos días para ti y para toda la audiencia Aquí en el estado Táchira vamos a tratar un tema político que ha generado polémica desde el día de ayer Cuando se dio a conocer que diputados del Consejo Legislativo que está conformado por todos los parlamentarios miembros de la Alianza del Partido Socialista Unido de Venezuela van a solicitar ante la Asamblea Nacional del Diputado Parra la destitución de la gobernadora Laidy Gómez esto pues haciendo algunas denuncias presuntas de corrupción dentro de lo que es la administración de Laidy Gómez Esto, como lo decíamos al principio, ha generado muchísima polémica política ya que no van a tomar una decisión directa del Consejo Legislativo sino que va a ser llevada ante esta Asamblea Nacional Esperemos las decisiones y los pronunciamientos que se harán en las próximas horas relacionados con esta solicitud en contra de la gobernadora del estado Táchira Laidy Gómez En materia de salud sigue la preocupación en cuanto a los casos positivos del COVID-19 hay sectores que han registrado más de 20 personas diarias con la prueba rápida dando positivo y se han activado las alarmas con relación al COVID-19 aquí en la entidad donde están apareciendo entre 10 y 15 casos en 24 horas Esta es la información que tenemos a esta hora, Carlos con ella regresamos contigo a Los Estudios en Miami Gracias Fabi, gracias por tu reporte y vamos a estar bien pendientes porque lo leíamos esta madrugada cuando revisábamos el panorama informativo antes de venir Ahora resulta que los alacranes de Luis Parra esa asambleita irritada, purga, ilegal llena de mucha plata si es que no se la gastaron porque usted no puede ver, mira, no hay nada más peligroso que un tipo que nunca ha visto dos lochas juntas y le das dos millones de dólares como decía mi mamá, los espalillas bueno, esos tipos son los que van a decidir la suerte de la gobernadora Lady Gómez es decir, primero obligaron a algunos gobernadores, otros no lo hicieron a que se juramentaran ante la constituyente y ahora van para la asamblea de Parra van a la asamblea de Parra a que Parra y su combo los alacranes la fracción Saab que tienen a su benefactor preso decidan la suerte de la gobernadora del Tachi y Freddy Bernal como caimán en Boquecaño ahí, esperando Lara, el estado Lara está listo nos vamos con Ramón Vélez de Barquisimeto buenos días Ramón Carlos, qué tal, buenos días nosotros amanecemos en el estado Lara reportándoles lo que ha sido noticia hasta el momento y es que la agenda informativa para este día miércoles en la entidad está prevista con una protesta que desarrollarán habitantes de varias comunidades del oeste de Barquisimeto esto ante la falla recurrente que tienen en materia de servicios básicos manifiestan los afectados que el principal servicio que les falla en estos momentos es el agua potable y también el servicio eléctrico hay otros problemas que también mantienen y es la falta de gas doméstico en algunas zonas desde hace aproximadamente dos y tres meses el día de hoy el equipo de EBTV dará cobertura a esta manifestación y detalles de estas y otras informaciones ustedes los tendrán ampliados en próximos contactos de EBTV por lo pronto retorno al contacto con usted al estudio en Miami Ramón y pendientes de esa manifestación y de la cobertura que va a estar realizando para la audiencia de EBTV ahora es en Anzuategui el contacto con Jesús Salvino en el oriente de Venezuela nos tiene información de lo acontecido en las últimas horas allá en el estado de Anzuategui hola Jesús, buen día gracias Carlos, buenos días las cámaras de turismo en el oriente de Venezuela se han visto fuertemente afectadas por la cuarentena y las medidas económicas que se han implementado durante los últimos meses en Venezuela ellos señalan que muchos de los trabajadores pues han tenido que ser despedidos han tenido que reducir el personal en mínimo y por esta razón las cámaras hoteleras y las cámaras turísticas se encuentran realizando una especie de plan económico que permita garantizar su apertura ellos han llamado las zonas COVID-free o el turismo COVID-free esto es turismo bajo estrictas medidas de seguridad y higiene para poder funcionar y no declararse en quiebra de no ser aceptada esta propuesta por parte de las cámaras de turismo muchos de los operadores turísticos en el oriente de Venezuela tendrían que cerrar sus puertas de forma definitiva debido a que tienen meses sin ingresos y solo los restauranteros han podido trabajar mediante delivery pero quienes se dedican al ramo de la hotelería pues han tenido pérdidas económicas incalculables durante los últimos meses y por esta razón piden que sean tomados ser tomados en cuenta y también piden pues bajo estrictas medidas de seguridad y higiene se les permita laborar es la información que tenemos por los momentos Carlos, continuamos contigo y lo entendemos Jesús de verdad que entendemos el esfuerzo que puedan hacer algunos industriales algunos empresarios del sector turismo y como nos encantaría que de verdad con todo el potencial de recursos naturales de recursos humanos con la belleza que Dios le regaló a Venezuela se convirtiera en un emporio turístico pero sabemos que son esfuerzos que ven una muy tímida reacción por razones conocidas por todos nos vamos ahora al estado Carabobo hoy 24 de junio con Ruth Lara Castillo desde Valencia adelante Ruth, buen día gracias Carlos, buen día para este 24 de junio entre las informaciones que destacan en Carabobo tenemos que en la región occidental específicamente en el municipio Bejuma, el alcalde de esta localidad Rafael Morales anunció la radicalización de la cuarentena por al menos dos semanas esta medida la toma luego que en días pasados el gobernador del estado Carabobo Rafael acaba de confirmar a cuatro casos positivos de COVID-19 en esta localidad pudimos conocer que las personas no van a poder salir ni entrar al municipio a menos que tengan un salvoconducto o un carnet de los sectores priorizados el tránsito vehicular y peatonal será restringido hasta las 4 de la tarde y las sanciones que van a tomar contra estas personas que incumplan las medidas es la detención tanto del vehículo como del infractor solamente los comercios dedicados a la venta de alimentos podrán trabajar hasta la una de la tarde entre las otras informaciones que podemos compartir con ustedes está que recientemente el alcalde del municipio Valencia Alejandro Marvés pues alcalde de la capital del estado Carabobo anunció el cierre temporal de los mercados municipales hasta el próximo lunes esta medida también la toman para prevenir la propagación del COVID-19 en esta región Carlos Muchísimas gracias Ruth Lara Castillo desde el estado Carabobo ahí tienen ustedes un pequeño panorama de cómo amanece Venezuela y nuestros reporteros nuestros corresponsales nuestro equipo de trabajo en cada región del país se mueve busca saca y consigue la misma situación la misma situación deficiencia en el servicio eléctrico o inexistencia del mismo inexistencia del servicio de agua potable en las tuberías de las urbanizaciones de los barrios de Venezuela y uno de los países más importantes en materia petrolera hasta hace muy poco los tienen encerrados en sus casas no por cuarentena sino para que no se arme un zaperoco por la falta de gasolina pausa y ya venimos community por la falta de las vergas y ya venimos sin y ya venimos y ya bueno y ya ¿Cuál es un